La concejal del Partido Popular, Cristina García, afirma que el Partido Popular recuperará la cercanía entre los colegios y el ayuntamiento que afirma que ahora no existe. El mantenimiento adecuado de los mismos, sin que tengan que pagar los centros las facturas por sus arreglos, las inversiones, la limpieza y la normalización en cuanto al gasoil. Nuestro plan de actuación para estos próximos cuatro años, que va a ser recuperar la cercanía que existía del colegio con el ayuntamiento, con la figura del concejal de educación, contrato directo. También vamos a tener un mantenimiento de un colegio a cero euros, que no tengan que pagar facturas como hasta ahora han estado haciendo. Vamos a tener los arreglos prioritarios, que esto no vuelva a ocurrir. Y el gasoil en tiempo y forma. Realiza estas declaraciones desde las inmediaciones del Colegio Ginés de los Ríos, donde una valla que delimita el perímetro de este centro se ha caído, sin que el equipo de gobierno haya solucionado este problema, debido, dice, a la nefasta gestión y la incompetencia del alcalde Alberto González. Más que vean ustedes la valla conforme está, esa valla caída, pues puede hacerse una idea de la desidia que hemos tenido durante estos cuatro años en los colegios de Villarrobledo. Esta vez, como digo, la educación que el alcalde Alberto González quiere para nuestros hijos. Denuncia que por esta falta de comunicación y a que el alcalde no paga y no le fían, los colegios tengan que pagar facturas por importes miserables por los arreglos que realizan, además de recoger las críticas que dice que son numerosas en cuanto a la limpieza. Nos ha pasado en otros colegios, como nos hemos encontrado, facturas que ha tenido que pagar el cole, facturas miserables, porque han sido miserables las que ha tenido que pagar el cole por mantenimiento del colegio y arreglos que el cole ha estado haciendo. Y todo esto se debe a la mala gestión y a la incompetencia que tenemos de Alberto González y a su fama de mal pagador, donde ya no le fían y es el colegio el que ya tiene que pagar. También queremos conseguir que la limpieza sea adecuada, porque durante estos cuatro años la limpieza de los colegios ha sido nefasta y ha habido muchísimas quejas. Pues el Partido Popular queremos conseguir que la limpieza sea una limpieza adecuada, que es lo que nos corresponde a nosotros que hacer referente a los colegios de Villarroledo. Para García es el Ayuntamiento y el concejal o concejal la responsable del área quien tiene que estar pendiente de los desperfectos y proceder a su arreglo desde el primer minuto, algo que dice que recuperará el Partido Popular, potenciando el trato directo con los equipos directivos. El deber del Ayuntamiento es el mantenimiento adecuado de los colegios y este año hemos tenido que ver cómo se ha ido perdiendo ese mantenimiento poco a poco y se ha ido desgastando y es lo que tenemos a día. Además también mala comunicación entre el Ayuntamiento y los colegios, es decir, la figura directa que es el concejal, el concejal que es el que tiene que estar pendiente de todas estas cosas y de que todo esto se arregle desde el primer minuto. La Edil Popular lamenta que tras cuatro años de desidia, ahora la alcalde acometa actuaciones, dice que con fines electoralistas y mintiendo, ya que afirma que promete cosas que no va a cumplir. Falta de comunicación que tenemos entre la concejal y el alcalde con los colegios porque no hay comunicación ni buenas relaciones, pues nos llevan a todo esto. Y como digo, lo único que han hecho o que han intentado hacer ha sido cosas para que este último año con fines electoralistas pues parezca que han estado haciendo algo. Pero tengo que insistir y repetir que hemos estado durante cuatro años teniendo esta desidia en la educación de Villarrobledo. Ahora se está dedicando a, evidentemente, como digo, a fines electoralistas, a ir de un sitio a otro y a seguir prometiendo lo que no va a cumplir porque ya no nos puede decir más mentiras, no nos miente más porque no tiene ya más horas el día, sino todavía seguir haciendo más mentiras Alberto González. A todo ello se unen los problemas que dice que existen en cuanto al gasoil ya que señala que se está suministrando a los centros con cuenta gotas lo que provoca que tengan que realizar una nueva solicitud en el mismo día que lo han recibido. Además de que García apunta que es un hecho histórico que se esté pagando un 25% más caro gracias, dice, a la mala gestión del alcalde. Estamos recibiendo un montón de quejas por parte de los colegios en los cuales están echando el gasoil con cuenta gotas. Nada más terminar de venir el camión a llenar la calefacción ya están volviendo a solicitar que se les vuelva a traer gasoil porque, como digo, no les llega, algunas veces les echan que no les llega ni para una semana. Todo volverá a la normalidad en el tema del gasoil porque en todos los alcaldes que hemos tenido ha sido histórico que este alcalde tengamos que pagar el gasoil de los colegios un 25% más del precio normal que tiene el gasoil y esto solo lo ha conseguido Alberto González. Que tengamos que pagar más por el gasoil de los colegios solamente lo ha conseguido Alberto González gracias a su nefasta gestión y a su incompetencia. Concluye afirmando que ante la incompetencia absoluta en esta materia el Partido Popular presenta un plan de cara a los próximos cuatro años para subsanar todas estas deficiencias. Es una nefasta gestión, es una incompetencia absoluta la que existe en esta materia y desde el Partido Popular queremos, como digo, recuperar todo eso y recuperar todas esas inversiones, recuperar ese mantenimiento que no existe y que no tengan que pagar los colegios.